Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. El mundo espiritual da testimonio de los conocimientos que tiene su amigo y servidor Sebastián Santeiros. El mundo espiritual da testimonio de los grandes consejos que yo doy, porque son consejos para que usted triunfe, para que venza esa mala racha, para que venza la ruina, para que tenga el triunfo asegurado de por vida, para que con los trabajos que yo hago usted no tenga contraproducencia. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas personas que aquí en mi país, Colombia, dicen, ay el hermano Sebastián es tan bueno y tan acertado, pero es que me queda tan lejos? Yo no puedo ir donde el hermano Sebastián, yo voy a ir aquí donde el tabaquero, donde el brujero de la esquina, donde el que se dice llamarse espiritista, pero... Pero no lo es, pero bueno, de algo hay que vivir. Yo lo digo porque toda la vida he sido espiritista y parapsicólogo de nacimiento y de cuna. Desde las tetas de mi madre que me enseñó este secreto, de mi madre crianza. Le digo una cosa, querido hermano, ¿cuántas personas que por no venir a mi consultorio van a cualquier charlatán, a donde cualquier folletín de alcantarilla, que le dan un volante, que le den una prensa vieja, que oyen un rumrum por la radio, un bumbum de mentiras? Que no trabajan en sedes propias como las trabajo yo. Van y entregan su fe y sus decreto, su problema, supuestamente, y juegan con ellos. Van a los 3, 4, 5, 6 días y en el local donde está el supuesto espiritista.